y más que una consulta digamos es una opinión propia no sé si la comparten y en esto nos involucramos todos me involucro también no te parece que le damos demasiada trascendencia al resultado obvio vos vas a querer ganar para taller y vos para el grano y nosotros muchas veces exageramos en cuanto al análisis de las cosas habría que bajar un poco los decibeles a la hora de dimensionar el resultado yo lo tenía justamente hablado con mi novia que más o menos entiende que no tomamos muy a pecho lo que el tema del fútbol aquí en argentina me di cuenta por la lamentablemente los otros ligamentos que hay en el fútbol más acá en argentina porque a europa no hay mucho lesionado es otro fútbol es diferente las hinchadas están en su mismo lado pero eso lo transmite jugador para afuera por ahí uno se lo toma muy a pecho y la gente se refleja en un jugador y ahí se va para afuera si creo que el sistema no nos ha hecho también nos ha impuesto que el fútbol le da algo debido a muerte lo cierto que que es un problema no es un problema grande como que es con lo que se le busca dar hay problemas reales y quedan por otro lado en nuestra sociedad y el fútbol por ahí es como un tranquilizante para las masas y por eso por ahí mucha gente canaliza su sus broncas o sus frustraciones en este deporte bueno mi novia es de talleres también y si el padre enfermo de talleres así pero no la verdad que me apoya todo el tiempo sí me apoya un montón sí sí me apoya un montón un montón así que la verdad que eso es aparte no es lo que te gastaba como es lo que el folclore del fútbol pero después y qué te dice el suegro no no nada me dice se figura pero ojalá que pierda me dice pero no le puedo decir nada se le digo no 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 hay chance una última cosa que me estaba olvidando está bueno eso de que los dirigentes de talleres vayan al colectivo de ustedes no y los de grano va a dar una buena no sé cómo lo ven ustedes pero me parece una buena iniciativa la verdad que sí más buena estaría que fuéramos todos juntos salimos juntos a la cancha para eso se verá después pero como lo dije recién es para disfrutar que sea un lindo espectáculo y la gente se refleja mucho en nosotros si nosotros demostramos eso para afuera después la gente capaz que cambie no te digo pero es muy la gente de acá de córdoba es muy fanática y lo ve mucho eso sí coincido no sabía la iniciativa está que había me estoy entrando ahora pero me parece positivo y como dice el tanto desde el ámbito dirigencial como nosotros futbolistas tenemos que dar una imagen que puede ser propagada y seguida por la mayoría de la gente y 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